Amigos, amigas, me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a una mujer que ha dedicado su vida, muchos años de su vida, a hacernos reír, a que nos la pasemos bien. Y eso tiene un valor incalculable. Ella es Maribel Fernández y la conocemos como la pelangocha, para mí es la pelangochita. Pelangocha, ¿cómo estás, mi amor? Mi vida, mi niño, qué gusto volver a verte. No sabes el enorme gusto que me da. Después de todo este tiempo que no hemos podido frecuentarnos, aquí estamos, gracias a Dios, y a esta bendita tecnología que no entiendo. No importa, no la entendemos, pero aquí estamos, que es lo más importante, pelangocha. Oye, primero me gustaría saber cómo has pasado esta pandemia, Maribel. Sé que has andado delicada de salud. Sí, mira, he estado delicada de salud porque, pues ya sabes que me dieron tres infartos, el último sí fue de mucha gravedad. Entonces traigo cinco esténicos en las arterias, marca paso, más lo que se acumula esta semana, ¿verdad? Pero el último infarto me pegó del lado izquierdo, entonces dañó la válvula tricuspide. Esto, lo que es, lo que se tiene que hacer, si no resulta el tratamiento, me van a operar a corazón abierto. Dios mío. Yo no quería, pero mira, después de todo esto que he pasado he aprendido, que ahí arriba el Señor es el que sabe. Totalmente. Y si me ha dado esta oportunidad de estar aquí, tengo toda la disposición, todas las ganas de vivir cada día. Y si Él quiere, aquí estaré. Por supuesto, estamos siempre en manos de Dios, Maribel. O sea, porque Dios es el que decide desde cuándo y hasta cuándo y cómo vamos a vivir. Sí, así es, amigo. Hay que ponernos en manos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Él es el único, mi amor. Oye, Maribel, ¿y de dónde vienen los problemas cardíacos? Digo, debe tener algún antecedente, ¿no? No lo sé, no lo sé. Alguien de mi familia tuvo problemas cardíacos, pero realmente no lo sé. Yo desde muy, desde siempre he tenido muy bajo el latido del corazón. Por ejemplo, si usted desea ser 60, por decir el mío, está en 50, por decir eso. Claro. Entonces, siempre he sido una gente que me tensiona mucho. Tú sabes esto. Vivimos con los sentimientos a flor de piel, el nerviosismo, todo esto. Y a lo mejor por intensa. Claro. Oye, Maribel, a ver. Tú te has dedicado a ser actriz toda tu vida. A hacernos reír prácticamente toda tu vida. Pero yo he visto que hay un común denominador entre ustedes los que hacen reír a la gente. Que en ocasiones son muy serios, incluso hasta neuróticos muchos de ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo. No neuróticos. Yo creo que, no sé, en mi caso, muy nervioso. En el momento que voy a salir de escena, o ya que voy a hacer algo, no quiero ni que me hable. O sea, no me pongo como león con la gente. No, ni quiero que se me acerque nadie. No. Pero estoy con una, con todos mis sentimientos encontrados por dentro, mi mente revolucionando, tratando de acordarme que tengo que hacer, que esto, que lo otro. Veinte mil cosas pasan por mi mente. Yo creo que eso obviamente te saca del balance de una persona normal. Claro. Oye, Maribel, ¿y cuántos años llevas de carrera? Este año, cumplo, bueno, cumplí, en julio cumplí 50 años de carrera. ¡Bravo! ¡Ay, gracias! Gracias. Ay, Gustavo, gracias. Sí, bendito sea Dios. 50 años que se dicen fácil, tú lo sabes, pero no es así. Aquí estamos la gente que de verdad amamos esto y que tenemos paciencia. Así es. Y aguante. Una carrera de resistencia esto, ¿no, Pelangocha? Yo creo totalmente que tienes razón. Por ejemplo, me gustaría saber cómo nace la Pelangocha. ¿Dónde la traías o cómo se encuentran, cómo chocas con la Pelangocha, o cómo la Pelangocha descubre a Maribel, o cómo Maribel le presta el cuerpo a la Pelangocha? O sea, regálame esa historia, por favor, que debe ser una delicia. Mira, mi vida, lo que pasa es que Humberto Navarro me dio la oportunidad para ir a uno de sus programas, a mi secretaria, que yo lo veía. Yo admiraba mucho a Lupita Lara y a Pompín, a César los adoro. Y entonces, yo decía, ¡ay, qué bonito programa! Me llaman, pero equivocadamente llamaron a otra actriz. Entonces, pues cuando llegué me dijeron, no señora, este, sí la señora, la llamó el señor Navarro, pero ya está pulana de tal. Entonces, me salí muy triste y me encuentro al señor Navarro, dice, ¿por qué llora? Le digo, ¡ay, señor! Me dio llamado y ya está la actriz. No se apure, para el siguiente que venga usted viene, hombre. A ver, ponga, para el siguiente viene, Maribel, el siguiente papel que hay. Y ese fue el de Dulce, el papel que se convirtió en la Pelangocha. Porque era una mujer que entra a duras penas a esa oficina, ignorante, pero una gente de mecha muy corta. No le podían decir nada porque saltaba. Entonces, completó todos los personajes que estaban en mi pelangocha, en mi secretaria. La Pelangocha vino a completar todo eso. Cada quien tenía una imagen muy especial. El protagonista único e indiscutible, el de Lupita Lara. Y alrededor girábamos todos, pero con personalidades diferentes que curiosamente se identificaron mucho. Con todas las oficinas, con toda la gente que trabajaba así. Siempre hay una Pelangocha, siempre hay una que está comiendo, siempre hay una en conflicto. Entonces, tú lo sabes. Entonces, eso fue. Y de repente, Pompín, por no decirme, vieja pelada, cuando ya no me aguantaba, como él suavizaba tanto. Una me dijo, vieja Pelangocha, vieja Pelangocha. Y de ahí se me quedó. Oye, Pelangochita, ¿y lo registraste esto? No, mira, esto quedó ahí en los programas. Y Antonio Ferrer, que es el escritor bendito sea Antonio Ferrer. Y besos donde quiera que sea. Él, un talento de hombre. No, nunca me dijo nada. Incluyó vieja Pelangocha o la Pelangocha siempre. Pero no, no lo registré porque yo no trabajo así. Aquí te voy a contar algo. A mí, de repente, sí, no me gusta mucho que nada más me digan Pelangocha. Porque soy Maribel Fernández. Te voy a explicar por qué. Me ha limitado mucho. Claro. Eso me limita mucho. O sea, tú eres mucho más que la Pelangocha. Eres una actriz. Sí, mi amor. Y entonces, la Pelangocha me ha limitado. Pero los empresarios decían, no, permítame ponerle la Pelangocha. Yo no quería. Y me ponían la Pelangocha. Porque, o sea, es que así es como la conoce la gente. Y ha sido una batalla de todo el tiempo. En telenovelas sí les pido, por favor, que me pongan Maribel Fernández. Entonces, ¿dónde puedo pongo Maribel Fernández? Ahora, para las cosas de comedia, pues sí, porque inevitablemente me están contratando por eso. Claro. Oye, querida Maribel, dime una cosa. ¿Dónde te ha ido mejor? En el cine tienes una importante carrera. En el teatro parece que no te bajaba de los escenarios. Y has hecho muchas telenovelas, también programas cómicos. ¿En cuál te ha ido mejor y por qué? En todos. Mira, son distintas, distintas vivencias. El cine es maravilloso. Es como una abertura total, ¿sí? A todo. La televisión tiene un encanto, una magia divina. Puedes cortar, puedes repetir. Igual que en cine también. Pero tienes más límite, ¿no? Por los personajes, por los papeles. Y en teatro te puedes explayar tantísimo. Y lo más importante, tener esa conexión con la gente. Sentir la vibración de la gente y al mismo tiempo aventar tu buena vibra a la gente. Qué padre. Qué bonito que hables de esa manera, de tu trabajo, con ese respeto al más importante que es el público, ¿no? Mi vida. Gracias a ellos he convertido mi sueño en realidad. Esta pasión, pasión que siento por mi trabajo. Oye, y hablando de pasiones, querida Maribel Fernández, ¿has amado mucho? Sí. Sí, sí he amado mucho. ¿Cuándo estás enamorado? Enamorado. Me enamoré una vez. Me enamoré una vez. Muy joven. Y es un recuerdo muy bonito que tengo. Creo que como ese amor no volví a tener. Pero fue algo maravilloso el poco tiempo que duró. ¿Y por qué duró tan poco tiempo si era tan maravilloso? Porque yo no sabía que estaba casado. Él no me dijo, no es que me lo ocultara. Él daba por hecho que tal vez yo sabía. Y yo no sabía hasta que un amigo un día me lo dijo. Me enseñó una foto donde estaba casándose. No dijimos nada. Solamente le comenté, vi tu foto. Se sorprendió. No porque lo ocultara. Sino porque tal vez él pensaba que yo sabía. Yo no entiendo. Estábamos muy chavos. Y ahí terminó. Y quedamos como buenos amigos y tenemos un cariño entrañable a pesar de los años. Conozco a su esposa. Conozco a sus hijos, a su actual esposa. Sus hijos son maravillosos. Con ella me llevo, con Abby me llevo sensacional. Sus hijos para mí son lo máximo. Pero ahí quedó y es el recuerdo más bello de mi vida amorosa. ¿Es Luis de Alba? Por supuesto. Fíjate que yo no soy mujer y tampoco soy gay. Pero si hubiera sido gay, hubiera sido mujer, yo creo que me hubiera enamorado de Luis de Alba. O sea, qué tipazo, ¿no? Un tipazo, no sabes. Estaba empezando su carrera en ese momento exitosa. Y, pero éramos un par de niños, cielo sigue siendo. Nos íbamos a comer y nos salíamos. Vamos al cine. No, mejor. Híjole, tenemos ensayo. ¿Sabes qué nos poníamos a hacer? ¿Qué? Íbamos a comprar cuentos allá a la esquina de los periódicos y a leer cuentos y chistes. A ver, los actuábamos y todo. Porque tiene una gracia, una simpatía. Y aparte, es un gran ser humano. Es una persona con un corazón enorme que da todo a la gente. Mira, esa entrega, esa ternura que refleja es lo que es él. Totalmente de acuerdo. Oye, y Maribel, a ti te tocó, digo, finalmente es el hombre y sus circunstancias y su alrededor y todo. Lo que vivimos, lo que vemos, lo que comemos, lo que olemos, somos nosotros. Mi gordo, Luis de Alba, ha tenido grandes problemas de adicciones al alcohol y a las drogas durante mucho tiempo. Afortunadamente, ahora está limpio, solo por hoy. Y Dios quiera que así siga mi gordo. ¿Te tocó la época de excesos de Luis? No, de ninguna manera. Yo no lo conocí en tiempo de exceso. No te podría decir, esto te lo digo claro. Yo no podría decir, sí, sí Luis de Alba se drogaba, Luis de Alba tomó. No, no gustaba Adolfo. A mí nunca me tocó. A mí nunca me... Era tan joven, Luis. Estábamos tan jóvenes. Yo tengo 67 años. Luis me lleva como 6 o 7 años. Entonces, éramos muy chavos. Nunca, 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 nunca. De repente se abrió un cóctel porque estrenábamos una comida. Era la copita, pero hasta ahí. Yo no te podría decir. Yo todo lo que vi de él y sigo viendo de él es maravilloso. Qué bonito que hables así, Maribel, porque eso, lo único que haces es constatarme que eres una señora, que eres una dama. Oye, y después de ese amor de mi gordo, ¿no volviste a amar de esa manera? No, no, de esa manera no. Tuve relaciones, sí, que buscas a lo mejor equivocadamente, Gustavo, por soledad. Cuando no te das ese valor de que tú puedes caminar y si te encuentras a alguien que se empareje contigo y que sea el mismo respeto, el mismo amor, la admiración y todo esto. Y estás en la desesperación porque no te quieres sentir sola, porque crees que así no puedes vivir. O sea, cometen errores, no por la gente, te equivocas en tu elección. ¿Te casaste? Nada más con el, bueno, dos veces, mentira. Me casé primero. ¡Estoy una mentirosa, lo confieso! Primero me casé con Pompín Tercero. Fue mi primer esposo, duramos un año. Bueno, a quien quiero mucho, le mando muchos besos. Yo también lo saludo con cariño. Es un lindo, es un lindo. Su esposa Rosario también, sus hijos son maravillosos. Y luego, con el tiempo conocí, después de Luis, conocí a Julio Aguilar, al padre de mi hija. Y me casé con él, y a casi a los dos años nació mi hija, mi única hija. ¿Y qué edad tiene tu hija, Maribel? 37 años, mi amor. ¡37 años! ¿Y a qué se dedica? Mi hija es una, mira, yo no lo sé decir en inglés, sálvame, señor. Este, es senior, no sé, da hasta conferencias. Trabaja en Michael Page. Es, ella se encarga del contrato de los directores para las diversas empresas, pero de directores hacia arriba. Ella los analiza, y ella dice, y ella propone quién va. Ok, ok. Sensacional. ¿Y vive en México? Vive en México, pero viaja mucho. Ella va mucho, constantemente a Italia, a Francia, a Canadá. Ella tiene, bendito Dios, está muy preparada. Habla inglés, francés, alemán, algo de árabe. Oye, ¿y es tu única hija? Ella es mi única hija, y es la razón de mi vida. Por supuesto, me queda muy claro. Oye, ¿y eres abuela? No. Ni ella ni mi yermo me quieren hacer abuela. Mira, son muchachos lindísimos. Los dos viajan mucho. Él también es ejecutivo de los ejecutivos de American Express. Entonces, viajan demasiado. Y todo el tiempo que tienen, se dedican a recoger perritos en la calle, animalitos. No, no sabes, donan sangre. Son gente linda. Pero dicen, y tiene razón, a lo mejor mi hija lo vivió. Dice, mamá, a un hijo hay que darle todo el tiempo. Hay que dedicarle. Y ahorita no puedo. Y no quiero tener un hijo abandonado. Un hijo solo. Y alguna vez platiqué con ella y le dije, mi amor, tal vez sea por lo que viviste conmigo. Dice, no, mamá. Yo al principio me sentía muy sola y te decía, ya no quiero que me traigas juguetes. Quiero que vengas. Porque llorábamos por teléfono cuando me iba yo de Iquira. Pero no sé, ¿qué hacía Gustavo Adolfo? O me quedaba con ella y nos moríamos de hambre o me iba a trabajar. Es la disyuntía que tenemos todos los padres que trabajamos. Exactamente. Entonces, de repente, cuando están chicos no lo entienden y sienten un abandono. Ahora ella ya lo ha experimentado, lo ve. Y me dice, no, mamita, porque yo sé que también tienes derecho. Tenías derecho y tengo el derecho a realizarme. Entonces, si llega el momento, qué bueno. Pero si no, no quiero que forzarlo nada más por una maternidad. Y tienes razón, mi amor. Porque yo como abuela los puedo mal educar un rato. Pero las responsabilidades de ella y de su marido. Por supuesto. Pero qué bonito, porque sabes que los ojos te brillan cuando hablas de tu hija. ¿Cómo se llama eso, Maribel? Se llama amor. Sí. Se llama amor. Es lo más grande que hay para mí. Oye, y cuando me enfermé, cuando me enfermé y abrí los ojos, le pedí a mi asistente, a Bonnie, mi asistente de toda la vida. Le dije, prométeme que vas a estar al pendiente de mi hija. Y la tercera vez del infarto, cuando ya estaba muy grave, pasó Diego, mi yerno, y le pedí, por favor, que la acompañara en todos los momentos si algo se desencadenaba porque iba a ser muy duro para ella. Y lo único que le pedí a Dios era, si tú quieres que esté, que sea por mi hija. Y si no, tengo las maletas hechas, señor. Oye, Maribel, ¿pensaste que te morías? Sí, la tercera vez sí pensé que me moría. Bueno, vino mi hija a visitarme, yo salí, era domingo y salí del gimnasio. Y le hablé, le dije, ¿sabes qué? Me siento muy mal, trae ya el dolor aquí en la mandíbula y en el brazo. Y ya conocí ese dolor, dije, me está pegando otro infarto. Mi hija, como pudo, corrió, daba de gritos, ábrame el paso, por favor, mi mamá se está muriendo. Y ya me llegó al hospital, pero fue un milagro de Dios, porque sí estuve muy, muy grave. En ese momento sí sentí que me iba. He escuchado diferentes versos que cuando uno está cerca de la muerte, que ve una luz, que ve pasar su vida como una película a toda velocidad. ¿Tuviste algo de eso? No, 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 solamente que de repente me entró como un confort, después de toda la tensión y todo. Estaba en terapia intensiva, cableada, y me entró un confort, una paz. Estaba, no dejaban entrar a nadie, estaban todas las enfermeras afuera viéndome, observando todo. Y a pesar de los ruidos de los aparatos que había, empecé a sentirme acompañada. Y yo una tranquilidad, que dije, Dios, si esto es, déjame dormir y déjame irme en tus brazos. Si no puedo estar aquí, te la encargo y quiero irme en tus brazos. Pero era una paz que nunca he vuelto a experimentar. Eso sí te lo puedo decir. Y mira que hay ruidos, queco. Y sentir como cuando vas a tu cama, que ya llegas muy cansado, y sientes ese calorcito cuando te acuestas en tu sábana rico. Claro. Y que llegas de donde hace mucho frío. Así me sentía. Bueno, ¿sabes lo que sucede? Que todavía no nos toca, todavía no te toca. Entonces tienes que aguantar a que te llame el jefe, ¿eh? Tienes que hacer un reino. Tienes que hacer un rey todavía, ¿eh? Mucho, mucho, te lo prometo que sí. Oye, Maribel, ¿y el último amor o el más reciente amor quién fue? Híjole, déjame ver. ¿Cuándo entró Carvanza a México? Chovilla, ¿qué estaba haciendo? Yo me acuerdo que fueron novios Humberto Elizondo y tú, ¿verdad? Sí, sí fuimos. Bueno, estuvimos saliendo un tiempo juntos, estuvimos juntos un tiempo. Un hombre muy preparado. Sí, cómo no, es un hombre inteligente. Le quiere muchísimo al gremio, a los actores, el arte, defendió muchísimo. Me tocó la época en que fue secretario general y fue una gente muy capaz, creo que de los mejores secretarios generales. Y donde le fue mejor a la ANDA, de verdad. ¿Y si es hijo de Jorge Negrete? No, que yo sepa, no. Además, él mismo me lo comentaba. Es que ya ves que eso dice luego, ¿no? Porque se parece a Negrete. No, no, él mismo, él mismo lo comentaba, me enseñó una foto de su papá. Tiene unos primos por acá donde yo vivo que los frecuentábamos mucho. Y el papá de ese primo y el papá de él eran hermanos y se parecía uno de ellos muchísimo a Jorge Negrete. ¡Guau! Oye... Ellos eran de Monterrey. Ok, grandote el pelado. Buen tipo, lo estimo bien, lo quiero bien a Elizondo. Es muy linda persona, una gente muy capaz, una gente muy entregada y bendito sea que nos tocó en una época en la ANDA. Ojalá que haya más gente como él. Ojalá, ojalá que sí. Maribel, yo te quiero pedir un último favor, si se puede. Mira, si se trata de un millón para arriba, solo en cheque. Ok, pero que no sea débil, que no me rebote. Cuídate, cuídate, guárdate, porque te queremos ver en acción y te queremos ver arriba de una tabla de teatro, frente a una cámara de cine o en un programa de televisión o en una telenovela. Siempre es un deleite encontrarte donde sea. Y gracias, Maribel Fernández, por permitirme conocer un poquito más de toda esta maravillosa carrera que has forjado a lo largo de medio siglo. Amigo, muchísimas gracias. Como siempre tan profesional, tú sabes que te quiero. Yo a ti. Y para ti, cuando me solicites a tus órdenes. Maribel Fernández, te mando un beso, te amo. Te quiero. Hasta siempre. Gracias. Gracias.